Realización de esa operación, comprando una sociedad tenedora del 75% de las acciones y NASA fue una exigencia de los vendedores. Y le acabo de decir, no la acepté, no la acepté porque no la conocí, es que ve usted como percibirse a mis palabras. Lo que le digo es que si lo hubiese conocido lo hubiese aceptado. Exactamente. Entonces acepta comprar, que comprar una empresa en Panamá con dinero público es algo ético para la Comunidad de Madrid. Conjugue bien los verbos, no diga que la acepté, diga que yo hoy, al día de hoy, no encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el canal de Isabel II. Entonces le parece ético que el dinero de la Comunidad de Madrid vaya a comprarse en una empresa en Panamá, en un paraíso fiscal. En una empresa que era tenedora del objeto social que se quería comprar. Sí, que estaba en Panamá, que era un paraíso fiscal. ¿A usted le parece bien? ¿En qué afecta eso a la Comunidad de Madrid? ¿Perdió algo el canal de Isabel II? Hombre, lo primero que está perdiendo es prestigio. ¿En absoluto? Teniendo en cuenta, teniendo... Si hubiese perdido prestigio, no hubiese hecho los números que ha hecho después, ni hubiese incrementado su volumen de negocio. No, no, no. Eso es dinero. Es muy distinto. Eso es muy distinto, señor Gallardón. Yo no estoy hablando de ética. Le estoy diciendo que si con el dinero público es normal, con dinero público, no con dinero privado, que compremos una empresa en un paraíso fiscal. Sí. ¿Usted con qué cara le puede decir al resto de la gente que cuando se lleva el dinero a paraísos fiscales eso está mal, si nosotros en la Comunidad de Madrid hemos hecho lo mismo? Si el objeto de la compra, el vendedor, dice que lo instrumenta a través de una sociedad que está en Panamá, y eso con un informe de Garrigue se dice que nada afecta a la Comunidad de Madrid y al canal de Isabel II, sí me parece correcto. O sea, entonces cree que es ético. Creo que es legal. Y siendo legal... No le estoy preguntando si es legal. No, no. Yo le estoy contestando. Creo que es legal. No me está contestando. Y siendo legal y beneficioso para los madrileños, a mí me parece ético.